Últimamente he estado practicando sin ver referencias y sabes como me cuesta, pero como todo en esta vida tiene que costarte para que lo aprendas a valorar y para que aprendas algo también. Entonces yo en mi intento de dibujar a Boo hice lo más pedorro que pude, pero entre líneas, que no sean peludas, trazos y amiguelín, esto fue lo que quedó. ¿Sabías que Boo se llama Mary? ¿O no?